Mis ositos, mis zombies, tips para que usted camine arreglado en la calle y que no me le hagan hacer daño y no me lo van a robar. Número uno, no mareos, cero marearse, nada de marisol, tranquilo, sin miedo, con calma, manito. Así usted esté en un pedazo desconocido, camine con seguridad. Tip número dos, no demuestre que llegue algo de valor. Mucha gente llega a un celular y baja así con el celular agarrado o con la cartera cerrada, nada de mis ositos, está tranquilo. Tip número tres, conozca, conozca los libros de su barrio. Y pues tampoco se meta en lugares desconocidos, manito, esa es la realidad. Camine por donde usted conoce. El carro básico que son el dos, el dos, o sea, las dos piernas. Eso es el vehículo ideal, el segundo es la cicla. Y más adelante, pues, si yo no lo permite, nos montamos en una máquina, nos rindamos y ña, 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 en todas las salchitapas. En la banda hay unos nombres esotéricos, de mujeres, Hattlady, Eugenie, Wendy, Britney, Durani. De hombres, Brian, Schneider, Spian, Joshman, Eisenhower. Eso es lo que uno encuentra por ahí. Algo maquiavílico es algo asombroso, estrambótico, deslumbrante. Cuando usted come harta leche, harta changua, así, y lo mezcla con frijol, lo pan de esa paisa, usted queda chupinado. Después de tres Toxicours, si usted no se pide a esa tripa, queda Mary Poppins. Radioactivo, son esas picadas que traía directamente desde Cherno y desde Pripyat. Esos que usted las ve y ya se... Horrendo, horrendo es bello. Es que nosotros en la calle invertimos todo. Cuando digo, ush, horrendas tías, horrendas zapatillas. O sea, esas zapatillas están bonitas, tienes puestas. Bueno, sí, Guardi, de aquí el 7 de agosto lo voy a llevar a mi city tour. A este mundo de contrastes que de pronto le puede gustar. ¿Y dónde es el evento? En el norte. ¿Y será que sí me dejan pasar allá con la pista? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.